Muy buenos días, apreciados distribuidores que pertenecen a nuestra organización de DXN a nivel internacional. El vídeo del día de hoy es un tutorial en el cual te vamos a invitar a la reflexión cómo es conocer con fundamentos cómo sacarle el mayor provecho al plan de marketing. Como tú sabrás y te consta siempre hemos hablado de que la fortaleza de nuestra empresa DXN es básicamente el perfil corporativo, los antecedentes de la empresa, su formación desde el año de 1993, su gran variedad de productos, un liderazgo que empieza desde el fundador el Datuk Dr. Lin, pero obviamente el plan de marketing ha sido un pilar fundamental para su desarrollo y si tú quieres sacarle el mayor provecho al plan de marketing lo más adecuado es que tú sepas el potencial del plan de marketing y es por ello que yo te quiero recordar muchos puntos a favor y al mencionarte que para sacarle el mayor provecho al plan de marketing tienes que saber que tenemos dos planes de marketing el plan simplificado que es el plan que mucha gente le dice plan normal y el plan IOC. Te recuerdo que DXN tiene un sistema acumulativo nunca te va a borrar los puntos acumulativo te sirve inclusive para que tus comisiones sean pagadas en forma progresiva o sea siempre tu cálculo va a ser para pagarte mayor valor de comisiones además nunca vas a retroceder de rango nunca te vamos a bajar de rango por como hacen de pronto otras marcas aquí no sucede eso tu código es de por vida es heredable además tu código es 100% mundial puedes hacer el negocio de literalmente en todo el mundo el ingreso es muy sencillo es muy fácil no de hecho tenemos hasta una codificación en línea con una aplicación para crearte el código en la mayoría de los países y en otros países el ingreso con un bajo costo muy bajo costo además el costo de mantenimiento es razonable los distribuidores para poder cobrar por su red en un mes determinado deben hacer una compra mínima de apenas 30 puntos y los agentes estrellas y superiores de 100 para cobrar todos los bonos que tiene el plan de marketing además tiene el plan yo sé que te permite cobrar comisiones así no hagas mantenimiento mensuales ya tenemos dos planes de marketing que se ayudan bastante bien para las necesidades que tú tengas dentro de tu red además te va a pagar comisiones de tus propios consumos no vas a depender de la calificación de tus directos puedes darte la satisfacción de trabajar con tu profundidad trabajas con el distribuidor que realmente esté interesado está haciendo el negocio además de ante de acumulativo es anti bloqueo porque te sigue pagando comisiones así tengas una sola línea porque tenemos los bonos de desarrollo y los bonos de liderazgo me encanta estos bonos realmente porque tú sigues cobrando por el trabajo hecho en algún momento como es el desarrollo de tu red además no tienes que hacer renovaciones ni pagos semestrales ni anuales de membresías o comprar nuevamente un paquete nada como ocurre en otras marcas aquí una sola vez te afilias y estás afiliado de por vida no tienes que para mantener los beneficios además si desarrollas una red productiva de xn te va a reconocer con viajes anuales para ti inclusive calificar hasta tu pareja si está legalmente casado tu pareja permanente si cumplen los requisitos de calificación del año en curso como por ejemplo nosotros te consta que el año 2011 ya hemos estado en cruceros en malasia singapur tailandia hemos estado en cancún en punta cana en varadero en fin en muchos lugares gracias al tc y desde aquí tiene todo pagado pero en realidad nuestro objetivo no es que solamente califica a los tc y sino que desarrolles el plan de marketing al máximo potencial y obtengas ingresos que te permitan ir mucho más allá mucho más allá de simples premios y bonos y viajes sino que obtengas una verdadera libertad eso es lo que te estamos ofreciendo aquí en nuestro equipo y 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